En Hebreos 4 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu quiere decir que de la única manera que puede dividirse y reconocemos que el espíritu y el alma son diferentes es a través de la palabra de Dios pero en realidad prácticamente no hay separación pero son dos cosas diferentes porque el alma y las emociones no están en el espíritu porque en realidad ellas no son perfectas el espíritu es perfecto porque es donde Cristo vive tenemos que analizarnos para no quedar atrapados ni estar amarrados a estas ligaduras almáticas y tenemos que identificar estas áreas tenemos que identificar estas áreas para qué para poder avanzar y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros segundo de Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es tú estás en Cristo yo estoy en Cristo somos nueva criatura somos nueva criatura porque hemos nacido de nuevo al nacer de nuevo somos nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora tenemos que ver de qué punto se está hablando aquí porque cuando decimos que tenemos amarres y ligaduras en el alma hay muchos cristianos que dicen no puede ser dice la biblia que todos los viejos pasó y de aquí todas son cosas nuevas pero por qué estás tú en depresión entonces si las cosas viejas pasaron porque las cosas que tú tenías en el mundo que te amarraban tus complejos tu situación tus situaciones emocionales porque tú fuiste violado cuando chiquito y eso te tuvo siempre una carga en tu vida ahora eres cristiano y realmente en tu corazón sigues igual tuviste rechazo en el mundo de 20 gente ahora tú estás en Cristo pero tú llegas a la iglesia y ellos hablando tú todavía crees que están hablando de ti porque todavía hay una situación de rechazo en tu alma en tus emociones por los años que ha sido tú rechazado en tu vida entonces porque está esto mal no esto no está mal pero es que esto está hablando de legalidades las cosas viejas ya no son legales que pueden estar sobre ti hay una legalidad en ti que tú tienes poder para echar fuera las cosas viejas y tienes poder para apropiar lo nuevo pero no es automático papá por eso es que está Mateo 18 18 todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo tienes que despojarte de varias cosas en tu alma pero tienen que ser identificadas tiene que ser específico tiene que ser específico 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 gloria al señor bendito Cristo de la gloria autoridad para sacar sacar lo viejo y apropiar lo nuevo cosas que están ahí amarradas Efesios 4 23 y 24 dice en cuanto a la pasada manera de vivir oye está hablando de cuando estabas en el mundo está hablando de la cristiana aquí Efesios una carta desde Pablo a los Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre así que despojaos del viejo hombre es despojarte de aquellas cosas que te tenían atado ante que ahora tienes la legalidad para sacar para despojarte para vaciarte de ellas porque ya no son ya no pueden estar legalmente sobre ti porque eso viejo ha pasado y ahora vístete del nuevo hombre de lo nuevo las cosas nuevas así que interesante que Dios no lo va a hacer tampoco así que no solo estoy hablándote estoy también dejándote ver que no le pidas a Dios que te despoje de esto ni que le pidas a Dios que te vista de esto porque no dice despojaos tú despojate tú vacíate de estas cosas del viejo hombre de las viejas cosas que ya pasaron que ya legalmente no son tuyas toma tu autoridad y vístete ¿quién? tú vestidos del nuevo hombre así que Dios no lo va a hacer si no Mateo 18, 18 no estuviera ahí que tú ates y desates y que Dios te respalda me estás oyendo lo que hablo tienes que comprender que tenemos que comenzar ahora a comprender que tenemos un nivel de responsabilidad mayor del que pensábamos claramente si es que queremos entrar en la libertad que nos merecemos bueno nos merecemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros mírate como tú estás y dime si no hay cosas viejas las cuales todavía tienes que no deberían ser entonces te estoy explicando que abras tu mente y tu corazón a lo que aquí se va a hablar para que tú puedas florecer y entrar ahora en estos siete años para que a ti sean siete años de vacas gordas cuando tal vez el resto de a tu alrededor serán de vacas flacas Dios tiene planes contigo y tenemos que comenzar a entrar reconociendo que voy a empezar a tener que identificar y utilizar mi autoridad para ser libre todo lo que tú tienes y harás y podrías hacer es porque Cristo en ti ha puesto ese poder de fuerzas en tu alma y tú vas a poder resolver vas a poder resolver no te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace además quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner pues de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube ¡Gracias!